Hola, ¿qué tal, Juan José? Muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarles. De acuerdo al listado nominal definitivo del Instituto Nacional Electoral, el día de la jornada, 6 de junio, a nivel distrital, aquí en Zitacuaro, podrán votar 286,118 ciudadanos. En Zitacuaro, 120,431 podrán ejercer su derecho al voto. Así lo señala el vocal del Registro Federal de Electores, Héctor Guzmán López, en la siguiente entrevista. Tenemos con corte al 10 de abril, que es cuando se entregaron, fue el corte para recoger las credenciales para votar, un número total de 286,000 ciudadanos que están inscritos en la lista nominal de electores definitiva y que se incorporaron a esta lista y que son quienes podrán votar el día de la jornada electoral. Ya no se puede hacer ningún movimiento, efectivamente, todas las credenciales que fueron producto de una reimpresión, las estaremos teniendo disponibles para los ciudadanos hasta el día 4 de junio. El día 4 de junio será el último día que los ciudadanos que tramitaron una solicitud de expedición por reimpresión tengan la oportunidad de recogerla todavía y poder votar el día de la jornada electoral. Esos formatos de credencial con los que nos quedemos con corte al 4 de junio serán igualmente resguardados y puestos a disposición de sus titulares el día 7 de junio, pasada la jornada electoral. Pues ya faltan 11 días para la jornada electoral. Es importante que todos tengan lista su credencial de elector. Desde el municipio de Zitácuaro, les informa Magda Alonso.